La Universidad Pedagógica Nacional te da la bienvenida al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias, solicitudes de información y propuestas PQRSFD, que tiene como principio el artículo constitucional 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener respuesta clara, oportuna y de fondo. Los estudiantes, docentes, egresados, funcionarios y la ciudadanía en general pueden hacer sus peticiones en relación con los servicios prestados por las diferentes dependencias académicas y administrativas de la universidad, mediante comunicación escrita, entregada en la ventanilla de correspondencia en la entrada de la calle 72, número 1186. A través del correo electrónico quejasyreclamos arrobapedagogica.edu.co, llamando a la línea gratuita 018000 913 412, por atención telefónica al 601 594 1894, extensión 113 y 116. Puede recibir atención personal en la oficina de la Secretaría General en las instalaciones administrativas, utilizando los buzones digitales con el código QR ubicados en las diferentes instalaciones de la universidad o a través del formulario que se encuentra en la página web institucional y en los minisitios de las diferentes dependencias. Si al presentar tu solicitud no estás seguro de su clasificación, puedes consultar las definiciones en nuestra página web y seleccionar la más adecuada. Al diligenciar la información, es importante que indiques tipo de documento y número del mismo, nombres y apellidos completos o razón social, dirección de recibo de correspondencia, correo electrónico, número telefónico y el objeto de la solicitud. También puedes presentar tu solicitud de forma anónima. Recuerda que esta opción se usa únicamente para aquellos casos en los que exista un motivo para mantener reserva de tu identidad. Se recomienda indicar una dirección de correo electrónico o dirección de residencia para remitir la respuesta. De lo contrario, podrás consultarla directamente en el sistema ingresando el código asignado al radicar tu PQRS-FD, ya que este será el único medio por el cual podremos comunicarnos contigo. Recuerda que si quieres incluir anexos que soporten tu petición, puedes adjuntarlos usando el botón correspondiente en un solo archivo sin sobrepasar 20 MB. Debes saber que tus datos serán tratados con mucho respeto. Serán utilizados solo para darte respuesta y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0767 de 2018, Manual de Política Interna y Procedimientos para el Tratamiento y Protección de Datos Personales. Es importante que la información enviada sea comprensible, legible, sin usar palabras o heces y sin falta de información. De lo contrario, la solicitud será devuelta y debe corregirse o aclararse en el término máximo de un mes, su pena de ser archivada. Las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas se rechazarán en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011. Una vez radicada la petición, recibirás en tu correo electrónico un número de radicado y un código, que al usarlos en el link de consulta que se encuentra en el formulario de nuestra página web, podrás hacer seguimiento del proceso, conocer la dependencia a cargo y la respuesta a tu petición, que para el caso de peticiones generales deberá resolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Si has solicitado información o copia de documentos, deberás recibir la respuesta en el término de 10 días hábiles. Y si has realizado una consulta a las autoridades en relación con materias a su cargo, éstas se resolverán dentro de los 30 días hábiles siguientes a su recepción. Como seguimiento nuestro sistema de gestión de calidad al siguiente día o máximo al quinto día hábil, luego de que el peticionario reciba respuesta, te estaremos enviando una encuesta para que califiques el sistema de PQRS-FD y nos hagas sugerencias, las cuales nos ayudarán a brindarte un mejor servicio.